Música Déjenla, que ella hable mal de mí y que cuente su historia Que presuma que es feliz y se sienta en la gloria Y que diga que vive muy bien con él Que ya olvidó y que ha quedado en el pasado ese quien antes fui Yo me encargué de darle amor, no de verla sufrir Dejen que diga las cosas no son así Espero que sí sea feliz Y que no le pese la presencia de ese quien no quiere ir Se va a cansar Ella piensa que yo la sigo queriendo Y le duele que por mí siga sintiendo Eso que según ella yo noto y olvido Que se desquite Del curaje que se carga le hace bien En la cama no la llenan de placer Ella misma lo sabe Pero no da a entender Dice que yo le fallé Se va a cansar Ella piensa que yo no la sigo queriendo Y le duele que por mí siga sintiendo Eso que según ella yo noto y olvido Que se desquite Del curaje que se carga le hace bien En la cama no la llenan de placer Ella misma lo sabe Pero no da a entender Dice que yo le fallé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!